¿Qué es la barra brava? A la población uruguaya, a la población escucha, que también a través de internet abarca muchos otros países, la manera como todos los inocentes teleaudientes mundiales sufren la información, que está sutilmente deformada, pero de manera suficientemente clara como para ser analizada. Acá hay una posición en la cual los medios internacionales, básicamente dominados por capitales israelíes y norteamericanos, deforman la información poniendo a los israelíes como víctimas. Cuando acá no hay víctimas y victimarios, hay víctimas y victimarios de los dos lados, y ninguno es víctima de nadie, los dos en todo caso son víctimas de ambos. Y de una historia que viene exactamente desde la Biblia, y aquí yo leí los pasajes bíblicos en que se establece la división, que después se prolongará en el tiempo por diversas circunstancias y diversas maneras. Y el problema es que aquí, por ejemplo, CNN el sábado, noticias, claro, todo el énfasis en las piedras palestinas y no en los tanques israelíes. Pero hay un capítulo muy interesante, que además muy bien hecho, se llama How We Got There, How We Got Here, como cómo llegamos a esto, tratando de explicar qué estaba pasando, ¿no? Ahora, ¿cómo empieza eso? Con piedras palestinas. Como si el comienzo del conflicto empezara con piedras palestinas. Es una barbaridad. Inclusive, retrotrayéndolo a la invasión descarada, a la tocada de asentaderas que hizo Jarón en 1999, a la que siguió la intifada, porque la intifada no precedió a la entrada de Jarón, sino que la entrada de Jarón precedió a la intifada. Entonces ponen las piedras antes y después a Jarón entrando, como si las piedras hubieran precedido a Jarón. Las piedras vinieron por Jarón. Jarón fue a provocar. La política, la política de Israelí es provocar calladamente con actos, con actos que los medios de comunicación no transmiten porque no son espectaculares y no son noticia, como la investigación, la multiplicación y la invasión de colonos, que es callada y de todos los días, y de todos los días sí, ¿no? Como dijo ese propagandista israelí que hace unos pocos minutos ocupó los micrófonos del espectador del seminario Aurora, que está todo el tiempo la población de Israelí sufriendo los ataques palestinos. No es así. Sufre a veces ataques palestinos, claro que sí que sufre. Lo que sufre todos los días la población palestina es su negación a su estatus de Estado, sufre todos los días la invasión de colonos en sus territorios. Eso sí, todos los días, y todos los días sí, protegida por el ejército israelí, cuando el Estado palestino no tiene ejército porque no es Estado reconocido. Por lo tanto es una lucha totalmente desigual en que hay una invasión de tierras constante, de gente altamente militarizada, y militarizada con armas norteamericanas desde hace mucho tiempo, y que favorece invasiones pacíficas que no están registradas por los medios de comunicación porque no son espectaculares, a la que después reacciona si una población que está constantemente invadida, constantemente proscrita desde sus derechos, de repente responde como unas piedras. Ahora, se aprovecha las piedras para poner como las cosas fueron al principio, en las piedras. Es una canallada de la información internacional, pero los uruguayos y los que están haciendo esto tienen que aprender a discernir lo que se hace. Yo no estoy muy de acuerdo, como es que es un tema que tiene que ver con el núcleo de los hechos, pero más bien cómo se cuentan las historias, yo no estoy muy de acuerdo en que se pueda generalizar así, de que todos los medios de comunicación, y que, digamos, la hipótesis de una conspiración judeo-estadounidense, no, yo creo que eso no depende de los medios que uno elija, puede haber medios seguramente simpatizantes o vinculados a capitales determinados, pero yo leo en la prensa española, en la prensa francesa, en la prensa italiana, y te diría que no es esa la televisión, la BBC o la televisión francesa, me parece que no se puede generalizar. Si querés amplio, ¿cuáles son los medios? Bueno, no tengo problemas, pero digo, quiero que además... Yo preferiría, francamente, que no dejáramos pasar más tiempo sin detenernos en analizar cómo se puede salir de esto. Porque si vamos a sumergirnos eternamente en las causas, se imaginarán ustedes que no vamos a ser nosotros aquí, en Uruguay, en la tertulia, y en 20 minutos, quien podamos discernir eso. Ninguna cosa vamos a poder discernir en 20 minutos. Claro, pero me gustaría que habláramos... La solución al conflicto tampoco. Me gustaría que habláramos del futuro, sobre todo. Y a propósito de un término que tú utilizaste recién, Rafael, quiero hacer una puntualización. Nosotros entrevistamos hace unos minutos a un periodista uruguayo que trabaja en Israel, Mati Suárez, del Semanario Aurora. No, yo no critico. Tú, con todo el derecho del mundo, si quieres calificarlo de propagandista israelí, puedes calificarlo. Yo entrevisté a esa persona, como hemos entrevistado a otras... No está muy bien. ...como hemos entrevistado también a, entre comillas, propagandistas palestinos... Sí, pero nadie... ...a quienes hemos ido a buscar también para que la audiencia no tenga solamente en esto uno de los enfoques. Yo no critiqué eso, para nada. Por las dudas, por las dudas, yo hago esa aclaración antes de seguir. No sea cosa que se entienda mal un silencio ahí al pasar. No, está bien. Seguimos. ¿Qué pasa con el futuro? Ustedes hablaban de las Naciones Unidas. Yo tengo aquí declaraciones que formuló en el fin de semana Shlomo Ben-Ami, con reconocido dirigente laborista israelí, que fue ministro de Exteriores en el gobierno anterior, y que en un momento, hablando a propósito del futuro, dijo que creía sinceramente que la vía de la negociación bilateral, Israel-autoridad palestina, está agotada, y que en cambio lo único posible en esta guerra es el canal internacional. Dice Ben-Ami, los Estados Unidos tienen que liderar una plataforma de paz basada en la propuesta saudí y en los parámetros del presidente Clinton. Tendrían que estar presentes la Unión Europea, Estados Unidos, la ONU, Rusia, y cuatro países árabes, Egipto, Jordania, Marruecos y Arabia Saudí. Yo cuando te decía, Emiliano, gestos de la comunidad, ya sea de Alien, yo creo que justamente, como ha dicho un análisis de esta situación, es un territorio demasiado cargado de historia y con demasiada poca geografía. Entonces cuando uno mira hacia atrás, según donde uno ponga el hito, uno dice, bueno, no, la culpa es de él, la culpa es del otro, a mí me mataron mi hermano, con lo cual yo voy y mato al hermano del otro. Entonces no se avanza. Yo decía un gesto en el sentido de, bueno, esto solo en la dialéctica actual no tiene ninguna salida, al revés se va a ir empeorando. Entonces cuando pasos del tipo dramáticos, ya sea de un presidente de una comunidad, de un grupo de personas, de peso internacional, como dijo cuando fue el viaje de esa edad, por eso lo recordé ayer viendo viejos papeles, bueno, voy para ahí, y fue. Y ahí hay una cosa muy importante que es la confianza. Israel tiene mucha desconfianza y cuesta mucho vencer esa desconfianza. Entonces si se pierde esa clave de conflicto, yo creo que tampoco se puede avanzar. Sí, yo digo, primero, te dando un poco ideas en la medida que uno puede hacer acá, ¿no? Hay una cosa en la cual se retrocedió mucho en estos días y es en que se reconozca que aquí hay dos partes autorizadas y con dignidad suficiente como para negociar. Eso, si Israel considera que el problema de los palestinos en general es un problema policial del Estado israelí, y que entonces el territorio es autónomo hasta que se decide hacer una incursión hasta la mismísima casa de gobierno de Arafat. Bueno, la cosa no funciona mucho y hablamos, como se ha hablado estos días en medios de comunicación internacionales, de que Israel arrestó a 60 personas en las oficinas de Arafat, cuando en realidad el verbo adecuado cuando uno está en territorio extranjero es capturar, ¿verdad? Uno arresta si está en su casa, en su país, y manda la policía a llevarse a un delincuente. Entonces, acá tiene que haber partes reconocidas como tales, en ese sentido retrocedidos mucho. Segundo, en esto, como en otros conflictos muy crónicos, el de India con Pakistán, por ejemplo, hay una parte que sistemáticamente se rehúsa a la... en el caso de India es mucho más claro, India no quiere de ninguna manera que haya mediación internacional, lo considera un problema propio que tiene que arreglar por las suyas, con su desnivel de fuerza militar con Pakistán. Bueno, acá yo creo que es a esta altura del partido forzoso que haya una intervención internacional. No hay condiciones, es evidente que no hay condiciones para la seguridad de ninguno de los pueblos que están sufriendo este conflicto sin una intervención internacional porque la dinámica en que está la cosa conduce a una lógica de violencia completamente loca. Y además hay cosas que, digo, vamos a ir a una fuente poco sospechosa de ser una fachada de los palestinos. El Banco Mundial acaba de dar a conocer un informe sobre la situación de Palestina desde que empezó esta fase de conflicto y dice, bueno, cosas cortas, la cantidad de personas en la pobreza se duplicó, el desempleo se triplicó, ahora está en 33% de la población, hay daños materiales de unos 305 millones de dólares para Palestina, pero muchísimo más grave, lo dice el Banco Mundial, no lo dice Arafat, es toda la política de bloqueo de movimiento de personas y de bienes que le está costando, en términos económicos, a la autoridad nacional de Palestina muchísimo más que los daños materiales del conflicto. El Banco Mundial dice, si acá no se corta esta forma de bloqueo, no hay forma de que la economía palestina no vaya en una espiral descendente a la crisis total, al colapso, y eso, por supuesto, que sin duda le quita futuro a toda la gente y es un factor más que le empuja a ponerse, a hacer este acto absolutamente demencial, que es ponerse un cinturón de explosivos, meterse en cualquier lado para llevarse unos cuantos israelíes junto con ella. Eso lo hace una persona que no tiene futuro. Yo no quiero, en esto, el otro día, en CNN también, hubo una cosa muy interesante, había dos altos funcionarios, uno de Israel y otro de Palestina, discutiendo al aire muy acaloradamente. el palestino llegaba a decir cosas como, bueno, es la primera vez que veo que el ocupado tiene que garantizar la seguridad del ocupante, cosa que, por supuesto, en este contexto significa muchas cosas que no ayudan a la paz, pero no deja de ser cierto. Bueno, yo creo que hay un problema con la solución, estamos todos de acuerdo en que no hay otra posibilidad en este momento que una intervención multilateral o una solución internacional amplia. Pero hay que tener cuidado en quiénes participan en la solución, porque depende de la integración de ese grupo que sea aceptada por los dos lados o no. Y existe otro problema con la solución a partir de las Naciones Unidas, que es el poder de veto de algunas naciones sobre las resoluciones del Consejo, cuando el Consejo tiene que hacerse realmente ejecutivo y no legislativo o deliberativo, que hace que muy probablemente las soluciones en el momento de ser ejecutadas sean anuladas por el poder de veto que tiene algunas de las naciones que conforman las naciones que tienen poder de veto, entre las cuales está Estados Unidos, por ejemplo. Lo cual hace casi imposible que una resolución contra los intereses americanos sea implementada porque tienen poder de veto, y lo contrario también. Entonces hace muy difícil la operatividad de las soluciones. Tiene que haber entonces una solución internacional a partir de alguien o alguienes que generen alguna solución que tome en cuenta algún punto mínimamente intermedio entre la cantidad de soluciones que se han propuesto al conflicto. Léase la propuesta árabe, la propuesta Michel, el plan Tenet, todas las que se han internacionalmente lanzado, y de la cual hay que encontrar alguna solución intermedia con la que pueda llegarse alguna vez a algún acuerdo. Y yo creo que la cosa va porque a alguien se le ocurra eso, porque yo creo que los mecanismos de diálogo interno, como todos dijimos acá, estamos todos de acuerdo, han quedado bloqueados a partir de lo que está pasando, de la escalada de violencia por las dos partes. Y las Naciones Unidas tienen el problema de la implementación de sus decisiones a partir del poder de veto de algunas naciones. De manera que si hay una intervención internacional, va a tener que ser muy creativamente encontrada a partir de soluciones que sean intermedios de las soluciones que se han planteado. Como contracara, lo que está haciendo el gobierno de Israel tampoco parece muy claro hacia dónde va, en el sentido de, bueno, se hackea Arafat, se va avanzando piso por piso, están a 20 metros, a 10 metros, pero ¿y después qué? Y después, digamos, si se ocupan todos los territorios, ¿después qué? O sea, no hay, es como que parecería que no hay un plan posterior y que lo único que queda justamente es la intervención de algo externo, porque tampoco es una guerra convencional en el sentido de que se busque aniquilar totalmente al contrario, porque, por ejemplo, hay una buena parte de la población israelí, creo que en las últimas encuestas, aún en estos momentos, cerca de un 70% de la población quiere que los palestinos sigan conviviendo con ellos, o sea, que no hay una idea de liquidar absolutamente al otro, entonces, porque es un camino que no se sabe. Lo que anuncia el gobierno de Sharon es liquidar el aparato terrorista palestino. Bueno, pero eso es una cosa también... Israel durante 30 años, durante más de 30 años dialogó con Arafat, bilateralmente e internacionalmente, y ahora súbitamente decide declararlo responsable sin prueba ninguna de todo el terrorismo, porque lo que uno cree a partir de todo lo que ha pasado últimamente es que efectivamente Arafat no puede, no tiene poder para controlar totalmente lo que pasa, más que sea su propulsor. Esa famosa latiguillo internacional de ahora promovido por Israel de que el culpable es Arafat. Es una cosa que no está aprobada para nada, como no está aprobada ninguna de las intervenciones de Estados Unidos contra el terrorismo tampoco. Deciden que sí, porque se les ocurrió, o porque algún servicio supuestamente se los informó, y la población mundial no sabe, para nadie tiene ninguna prueba de las medidas contra el terrorismo que está tomando nadie, ni Estados Unidos en el mundo, ni Israel contra Palestina en este momento. Es decir, no hay ninguna prueba. Es decir, cuando tú le preguntabas a Emiliano hoy, al periodista este, ¿Arafat es el responsable de esto? Decía que sí sin ninguna prueba de nada. Ah, pero lo que parece es que sin ninguna prueba de nada. Además, súbitamente se volvió culpable de una cosa que durante 30 años se decía que no. Es que Arafat no arresta a los que, según parece bastante claro, serían los responsables de algunos de los atentados. Pero en primer lugar, supongamos que fuera el responsable. Supongamos que fuera. El problema es, aislándolo, dejándolo en una pieza como si fuera un niño chico, lo encerramos a pensar. Es obvio, aunque él hubiera sido hasta el día de hoy el responsable de todos los ataques ordenados de forma directa, si está aislado y hubiera sido así, mañana va a ser otro el que dé la orden. Esto no entra en ninguna cabeza. Ahora, Arafat no tiene ni policías y creo que ni cárceles tampoco. Creo que no queda una cárcel sana en Palestina. No se puede tener preso a nadie. Un conflicto localizado ahí. Está comandado por los fundamentalistas de los dos lados. Claro, parece claro que Arafat no ha hecho tampoco expresiones claras, contundentes para desarticular a esos grupos. Pero también me parece claro que el camino que sigue Arafat es simplemente generar justamente nuevas y nuevas generaciones de gente dispuesta a inmolarse. O sea, que es un camino que lo hace parar el fuego con una fiesta. Yo no creo inclusive que dado el poder de fuego las fuerzas de seguridad que tiene Arafat sea capaz de dominar a grupos fundamentalistas que en parte a veces no se radican ni siquiera en territorio palestino, como por ejemplo las secciones que puede hacer el Hezbollah u otros en que, digo, ¿qué va a hacer Arafat contra el Hezbollah? ¿Y qué va a hacer un Arafat constantemente debilitado por los propios que le reclaman actuar? Es decir, le sacan las armas constantemente. Entonces, le reclaman actuar y le sacan las armas. Entonces, ¿cómo puede actuar? ¿Eso entra en la lógica esa, tipo Bush, el genio del mal, el genio del rey Bond que da las órdenes? Una lógica letal para la humanidad sigue siendo letal en los dos para la humanidad. 10 de la mañana y 5 minutos.